¡Suscríbete! 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 Esta noche vuelo hacia ti cruzaré el Atlántico desde Madrid y estaré en Nueva York No ves el suelo que hay a tus pies tocas el cielo en el Empire State hipnotizadas, vistas, infinitas sin el cual Broadway con la cuarenta y tres acción y luces, Times Square que he parado mirando un M&M's Tengo hambre, morzaré en un tailandés y aunque mil grises bañen cada rincón los taxis tienen el color del sol Esta noche vuelo hacia ti cruzaré el Atlántico desde Madrid y estaré en Nueva York Esta noche vuelo hacia ti cruzaré el Atlántico desde Madrid y estaré en Nueva York Cosmopolita, estación central los abrazos de cualquier lugar Bajo estrellas en un fondo azul Bajo estrellas en un fondo azul junto a unas rayas rojas y blancas Tómate la atenta Tómate la atenta mirada en libertad y esta noche vuelo hacia ti cruzaré el Atlántico desde Madrid y estaré en Nueva York Esta noche vuelo hacia ti Esta noche vuelo hacia ti cruzaré el Atlántico desde Madrid y estaré en Nueva York y estaré en Nueva York